Gran campaña de urología en el Policlínico Horizonte Medi, el sábado 25 y domingo 26 de enero, únicos días, llega el urólogo, oncólogo, doctor Luis Sevilla Torres, especialista en próstata, cálculos, riñones, cáncer y toda enfermedad urológica en varones, mujeres, niños y adultos. Por campaña, ecografía de próstata para ver el tamaño, el volumen de la glándula, ecografía de vejiga para ver la retención de orina, ecografía de los dos riñones para ver si hay piedras, cálculos, cuántos y de qué tamaño, las tres ecografías, chequeo físico y consulta, todo por 80 soles. El sábado 25 y domingo 26 de enero, únicos días, separe su consulta hoy mismo en el Policlínico Horizonte Medi, esquina del Girón Suárez, con Leóncio Prado 786, a una cuadra de la Curazao, Guamachuco. La atención será por orden de llegada, acuda temprano, auspicia, Prostaers Vida Infusión, cupos limitados.